Música Invitados por la carrera de Relaciones del Trabajo y la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad, el 20 de abril contamos con la visita de los investigadores mexicanos, Marco Augusto Gómez Solórzano y María Lucero Jiménez Guzmán, en el marco de la charla Trabajo Precario Global y en el Contexto Mexicano. Con ello tenemos una relación de hace bastante tiempo, previo inclusive a la propia asistencia de la Universidad, porque veníamos trabajando esto en la UBA, con respecto a empresas recuperadas, procesos de autogestión del trabajo, cooperativas de trabajadores, y fuimos confluyendo con ellos como con otros investigadores y gente de instituciones académicas y organizaciones de trabajadores de distintos lugares, de distintos países, en un encuentro internacional que se llama la Economía de los Trabajadores. Y a partir de ese trabajo, bueno, coincide con una visita de los profesores de Marco y de Lucero, que son de dos universidades distintas de México. Que coincide con la visita y organizamos acá algunos proyectos en común. La charla va a ser sobre precarización laboral en el mundo y en particular en México. Es un tema muy amplio, muy complejo, hay muchos aristas. Sobre todo dar mucha información, muchos datos de cómo se da en el mundo y también tratar de plantear algunas hipótesis de cómo es que surge, cuáles son las causas. Bueno, yo estoy coordinando una red de investigación sobre formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado. Este es el cuarto proyecto que hacemos México y Argentina. Coordinó un programa que se llama Equidad y Género. Entonces, nuestro interés siempre es hacer investigación multidisciplinaria, si se puede internacional. Hemos trabajado mucho con Argentina, un poco también con España. Siempre en temas vinculados a precarización laboral, juventud, entre otros también construcción social de las masculinidades y crisis laboral. Y nos interesa mucho vincular temas de la estructura económica y política con temas de subjetividad, de cultura, de los imaginarios.